El CSIF, alerta de la insostenible situación de la sanidad, pide menos recortes en la comunidad valenciana y ha comunicado que también convocará huelga si Sanidad no atiende sus peticiones. Estamos aquí porque llevamos mucho tiempo soportando un problema, podríamos llamar de ninguneo, por decirlo de alguna forma, de cansancio, de falta de consideración y de atención por parte de la consellería. Lo hemos dado todo en el momento de la pandemia, seguimos dándolo en estos momentos y podemos en principio decir que después de todo este tiempo viene un momento de estabilización para disminuir la temporalidad y no tenemos ni vamos a tener seguridad jurídica. El sindicato CSIF se ha concentrado este miércoles ante la Consellería de Sanidad en Valencia para reclamar medidas urgentes ante la situación insostenible de la sanidad en la comunidad valenciana, denunciar la insuficiente cifra de plazas de carácter estructural de personal sanitario y pedir que no haya más recortes en los servicios públicos y sí una mayor igualdad. Vemos que la sanidad cada vez se deteriora más, queremos la mejor sanidad y estamos pidiendo mejoras en cuanto a plantilla de carácter estructural. No nos vale con mejorar contratos, no nos vale con la plantilla que la consellería ha puesto encima de la mesa, ha puesto unos 6.000 profesionales aproximadamente y nosotros ciframos en 11.000 profesionales, los necesarios. Alrededor de 150 personas han participado en la protesta que estaba encabezada por una pancarta con la frase mayor igualdad, mejor sanidad y en la que reclaman un baremo justo y no discriminatorio y exigen seguridad jurídica y durante la cual se han gritado frases como «somos profesionales» y «somos primordiales». Fuentes del sindicato han informado a EFE de que tras entregar a la consellería un manifiesto con sus peticiones, dirigido al conseller de Sanidad Miguel Mínguez, le han dado un plazo de un mes para que estudie el manifiesto y empiece a aplicar propuestas y soluciones. En el caso de que no sea así, afirman que podrían convocar una huelga de todas las categorías profesionales, pero han matizado que no sería sumarse a la convocatoria realizada por el sindicato médico para los días 17 y 18 de enero, sino que sería una protesta propia.